¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. Este jueves los aficionados al fútbol se prepararán para presenciar un enfrentamiento más entre la selección del fútbol México vs. Panamá, pero ahora en la semifinal del final fútbol de la CONCACAF Nations League. Sin embargo, este encuentro no es solo otro capítulo en la historia del deporte más popular del mundo, sino un recordatorio de una rivalidad que ha estado marcada por la intensidad, la pasión y en ocasiones la controversia. Lo que antes era preocupación, hoy en día es un alivio de la selección mexicana, pues luego de remontar un 2-0 en el global por los cuartos de final de la CONCACAF Nations League, ahora no solo jugará en la final fútbol de la competencia, sino también se hallaron su pasaje hacia la Copa América 2024. Dado a este encuentro, se han presentado muchas reacciones, así como de la prensa salvadoreña. Escuchemos lo que tiene que decir. Hablando del repechaje México-Panamá. Ojo, ese va a estar bravo. Va a estar bravo, estábamos viendo las convocatorias antes de comenzar el programa, las estábamos viendo y de verdad que las dos selecciones traen lo mejor que tienen para mí. Así que va a ser un partidazo, va a ser un partidazo. Ya lo hemos platicado anteriormente, aunque a muchos no les parecieron las opiniones que teníamos. Para variar, pero está bien, no tiene que estar de acuerdo conmigo. O sea, yo no tengo la verdad, no soy dueño de la verdad absoluta, nadie lo oye. Solo Dios. Estábamos compartiendo opiniones, estábamos viendo a una... Vemos a una selección en Panamá que para mí juega el mejor fútbol que la selección de CONCACAF. Pero estamos viendo y también estamos viendo a una selección mexicana. Si bien para mí ha retrocedido, no está en su mejor momento. Tiene para mí más posibilidades de ganar por la jerarquía que he querido con mi tiempo. Pero, como decimos, las jerarquías, las rachas están para romperla. Yo no descarto que Panamá pueda ganar. Sigo con un pronóstico levemente favorito a México, pero no descartemos a Panamá. No lo descartemos. Para mí va a ser un partidazo. Ese va a ser un partidazo, en mi opinión. Y va a estar... No tengo... No tengo dudas que Panamá va a salir a atacar a México. Que le va a faltar el respeto dentro de la cancha. Que va a salir a ofenderlo. Y que México va a tener que saber manejar esa presión que le vaya a querer ejercer. Porque Panamá tiene ese estilo definido ya. De cómo le gusta jugar siempre. Así que, para mí, se le espera una jornada apasionada. Apasionante. Esa es la nómina de los convocados de la selección de Panamá para este partido. Ante la selección mexicana. ¿Qué te parece? Una muy buena nómina de jugadores. Es lo que estábamos diciendo. Que los dos traen lo mejor que tienen. Y como le digo, este... Este es quinto para el partidazo. Quinto para el partidazo. Este... Panamá conoce muy bien su sistema. ¿Qué más hay que agregarle? Yo, no sé. No lo descarto. No lo descarto. Ahora... No sé qué pino tengo. Mira, yo pienso lo mismo. O sea... Thomas Christensen es un excelente técnico. Los enfrentamientos directos entre mexicanos y caneleros han sido de todo menos ordinarios. Han sido duelos en los que la emoción ha alcanzado su punto máximo y en los que la polémica parece seguir de cerca cada equipo. Desde eliminatorias mundiales hasta definiciones cruciales, en la Copa Oro o Nations League, cada partido entre México y Panamá ha dejado huella imborrable en la memoria de los aficionados de las selecciones. Estos dos equipos se preparan para enfrentarse una vez más en la semifinal de la Final Four y esperemos que el tri se lleve los mejores resultados. Para ustedes, ¿cuál es el equipo favorito a ganar este encuentro? Déjame saber tus impresiones en la cajita de comentarios aquí en Virancito.